¡Hola amigos! Los saluda Silvia Falcón. Les tengo una noticia espectacular. Desde este lunes a las 11 de la mañana, estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento, cultura y mucha música peruana. Los espero. Ya saben, alta frecuencia a través de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa Curiaguay, palabra del amor, Incazón, que viene del Perú. Incazón, que viene del Perú. Su compás me ofrece aquel dulzor, que al soñar me dabas solo tú. Que al soñar me dabas solo tú. Mi gocholito debe ser que a ti solito te amaré. Duño, guay, 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 quédeme, amame. Misionero de mi corazón, quiero tenerte conmigo, amor. Música Música Quiero tenerte conmigo amor Música 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 Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les tengo una noticia espectacular. Desde este lunes a las 11 de la mañana, estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento, cultura y mucha música peruana. Los espero. Ya saben, Alta Frecuencia a través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Música Hola, 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 buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Silvia Falcón en una edición más de Alta Frecuencia a través de Radio Santa Rosa. Gracias a todos los que ya se van conectando en esta hora de música, en esta hora de un poco compartir lo que pasa en nuestro estremés cultural musical nacional. Estoy muy contenta de acompañarlos hoy día, hoy día lunes, tenemos un programa que arranca con un poco de música de mis discos, pero en realidad lo que quería ahondar, en lo que quería profundizar en esta edición de Alta Frecuencia es remarcar el valor y el legado de dos artistas muy importantes de nuestra cultura. Hace un poco más de una semana nos dejó el maestro Eusebio Chato Grados, gran baluarte también para la música bahuanca, para la música andina de todo el Perú, ha realmente sembrado muchísimo arte en las generaciones de cantantes y exponentes que le siguieron, que ahorita están en vigencia. Entonces, a la memoria de él, con la pena de que no ha podido ser despedido, pues como él debía ser despedido, como el personaje que fue el maestro Eusebio Grados, pero nos queda, como siempre digo, nos queda la enseñanza, la maravilla de su música que ahora vamos a compartir un poquito al respecto. Vamos a escuchar dentro de un momento un tema, es una mulisa muy hermosa, compuesta por el maestro Rómulo Melgar, que me la hicieron notar justo esta semana en que estábamos pues un poco afectados por la partida del maestro Chato Grados. Y en esta vez, digamos, la canta con la orquesta del maestro Atilio Moreno, como no, y la van a poder ustedes escuchar. Bueno, pues escogí ese tema porque ustedes lo van a poder gozar en todo su esplendor, en el esplendor de un gran intérprete, de un cantante nato, y bueno, las efemérides de su vida, muchos de ustedes la saben, muchos de nosotros la sabemos, desde aquí, desde alta frecuencia, las condolencias del caso a la familia. Además, el día de ayer, el día de ayer, el domingo 24 de mayo, se celebró un año más de la desaparición de nuestra gran María Alvarado Trujillo, nada más y nada menos que Pastorita Guaracina, ¿no? Estamos hablando de nombres pesos pesados de nuestra música andina, de nuestra música regional, de la música peruana, de la música en realidad panandina. Así es que ayer se celebró, hubieron bastantes actividades, conversatorios y todos de la mano de sus herederos, de los herederos de lo aluarte que significa pues toda su obra, ¿no? Entonces también vamos a arrancar el programa escuchando un poco a María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina y al maestro Eusebio Chato Grados. Probablemente la muliza más famosa que conocemos es falsía, y en ella se dice justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo. Tiene un trasfondo de crítica social. Ha clasificado para la final una muliza que también tiene un grito de protesta. ¿Quién no ha de anhelar que su país ya no llore por tanta desigualdad? ¿Quién no ha de anhelar que su país ya no llore por tanta desigualdad? Ya no queremos pobreza, es el grito de la historia. Género, muliza, título Una patria sin pobres. Seudónimo del autor, Leo Veinte. Intérprete, Eusebio Chato Grados. La muliza es la balada del alma de los pueblos del centro de mi patria. Con mi coraza de verdad, mi fusil de paz, y mi bandera de luchas. Siempre de seguir por la senda trazada, de triunfar o morir por mi patria. Siempre de seguir por la senda trazada, de triunfar o morir por mi patria. Yo soy el soldado, el obrero, el campesino, el estudiante. Yo soy el soldado, el obrero, el campesino, el estudiante. Yo soy el que ríe, el que también sufre hambre. Yo soy aquel que en sus venas corren con furia, todas de azar. Yo soy el soldado, el que también sufre hambre. Yo soy el soldado, el obrero, el campesino. Yo soy el que también sufre hambre. Yo soy el que también sufre hambre. Yo soy el que también sufre hambre. Es que ven gotas tan lejos Mi canto es la voz del que cae a sus velas y blanca a sus viejas es hilo También soy la voz De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin pobre También soy la voz De un Perú que nunca se rinde De un nuevo Perú que al fin ha de forjar una patria sin pobre Que al fin ha de forjar una patria sin pobre Que no ha de anhelar que su país ya no llore Por tanta desigualdad y confesión y barbarie, nuestra fe sigue su cauce, ya no habrá quien la detenga. Ya no queremos pobreza, es el grito de la historia, quien rodea a mirar que su país ya no llore. Por tanta desigualdad y confesión y barbarie, nuestra fe sigue su cauce, ya no habrá quien la detenga. Ya no queremos pobreza, es el grito de la historia, quien rodea a mirar que su país ya no llore. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Quisiera olvidarte, pero no es podido. Quisiera olvidarte, pero no es podido. Este amor maldito realidad me tiene, este amor maldito realidad me tiene. Quisiera morirme para olvidarte, quisiera morirme para olvidarte, quisiera morirme para olvidarte. ¡Viva el Perú! 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 Cholo, ya no te quiero más, vuelvo a ser te quiero, ya te espero. Anda, vete, cocio, ya no te quiero más, hasta que te bañes, ya no te vuelvo a querer. En el cielo las estrellas, en la tierra las destinas, dentro de mi corazón, la república peruana. En el cielo las estrellas, en la tierra las destinas, dentro de mi corazón, la república peruana. ¡Ara! ¡Ara! ¡Y que viva la música de ranas, ahora! ¡Ale! ¡Ara! ¡Ara! ¡Echa romerito, pero dale con ganas! ¡Ey! Argentina con su tango, México con su apango, dos verdaderos peruanos, con sus burlistas y guainos. Adelante, provincianos, para cantar nuestros sueños, hacer frente a la huaracha, a los mampos y boleros. Hasta las tierras que yo piso, lloran por mí, un muchacho guaracino, con más razón. Hasta las tierras que yo piso, lloran por mí, un muchacho ancallino, con más razón. ¡Ara! ¡Ara! ¡Que viva la música! ¡Ey! ¡Ale! ¡Sanúbe, Enrique! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ale! ¡Ey! ¡ możan amargo! Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas en tu vida. Somos lo que comemos. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación Radio Santa Rosa. Cuenta soles, número 193-2200-353087. Cuenta dólares, 193-219-565-1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, los saluda Silvia Falcón. Les tengo una noticia espectacular. Desde este lunes a las 11 de la mañana, estaré junto a ustedes compartiendo una hora de entretenimiento, cultura y mucha música peruana. Los espero, ya saben, alta frecuencia, a través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y un corazón que viene del Perú. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. 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 Radio Santa Rosa, buenas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas en tu vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Que tengo otro mejor que tú Esta cintita que bien la sienta En las cabellas de mi cholita Silva, Silva, Silva Dorita Cautivadorita Silva, Silva, Silva Dorita Cautivadorita Cautivadorita Ayer te vi De nuevo pusiste quererte De a pocos llego a muerte Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente Tenitas nos quedan Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente Tenitas nos quedan Siguiente nos quedan Ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos Gracias mamá de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Gracias mamá de tus enseñanzas, soy una mujer de mucha experiencia Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado Ya no quiero tu cariño, por favor, que tú me has traicionado Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado ¡Gracias! 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 Y ahí he estado escuchando ustedes amigos, aquí en Alta Frecuencia, el Picaflor, un tema también que incluimos en mi disco Coricoia, junto al piano del maestro Pepe Céspedes, ahí estaban escuchando ustedes ese clásico de clásicos compuesto por el gran, gran Rosendo Wirse. Y se nos acabó la hora del programa, llegamos así al final, recuerden que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana compartiendo buena música, compartiendo sus pareceres, además, bueno, cómo estamos viviendo y sobrellevando estos momentos tan críticos y tan realmente preocupantes en nuestra sociedad, pero matizándolo pues con un poco de música para alegrar el espíritu, para alegrar el alma, para alegrar el corazón. Sígueme todos los lunes a las 11 de la mañana, no se pierdan alta frecuencia y a compartir más nuevas de nuestra música. ¡Chao!